Vamos a contar con temas tres, quiero repartirlos, pero bueno, si encontré un poquito arriba del audio y los videos, ¿sabes? No sé llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alentas, todo es el lugar de sienta, no me vas. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. No me asustan los visiles y las balas Tanta guerra me dio alas de gritar Jamás vuelo libre, sobrevuelo las ganas Por el suelo no me casan nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de bien y bien alerta Eso de cero va a decir, no me vas Creo, creo, creo en mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Creo, creo, creo Todos somos tantas iguales Únicos originales Si no me gusta a mí, me da igual De lo peor del pasado y lo mejor es que amor Chega el amor Oh, 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 oh Que yo creo, creo en mí Oh, 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 oh muito Oh, 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 oh Que yo creo, creo, creo en mí Y en horas ustedes, y en todas Espero que les haya gustado.